En RaxMX y pues con nuestra invitada de honor, nuestra madrina, casi pues así es, porque eres nuestra primera invitada, me siento sumamente feliz de tenerte, admiro muchísimo tu trabajo, es seguir desde que estabas en Madrid, yo seguía pues todas tus publicaciones, por favor cuéntanos un poquito, preséntate. Soy Giselle Rodríguez, soy autora de este libro que se llama Danza Oriental en Egipto, es una investigación periodística propia de 38 mil palabras sobre la historia de la danza oriental, desde la época faraónica hasta la actualidad, el libro si fue un parteaguas por varias razones, lo primero es que en español la producción literaria sobre la historia de la danza oriental es escasa, en inglés hay investigaciones pues más serias y más extensas, aunque siempre abarcando cierto periodo de la danza, pero bueno, es mucho más profesional la investigación que se hacía hasta antes de este libro en inglés que en español. Yo, este libro en realidad lo, la idea de hacerlo vino por mi blog, yo tengo un blog que se llama unmundodeluz.wordpress.com Excelente, síganlo por favor, de verdad hay información muy muy importante, única que no encuentras en ningún lugar también. Muchas gracias, pues y cuando el blog alcanzó el millón de visitantes, pues yo me di cuenta que si realmente la gente estaba poniendo atención a lo que yo estaba escribiendo, investigando, y decidí llevar esas investigaciones al siguiente nivel y hacer un hilo conductor a través de la historia, todas las culturas que han aportado a la danza oriental, que son muchas, no solo es la cultura o las distintas culturas del mundo árabe. El libro ha tenido mucho éxito, gracias a Dios, se ha vendido en 19 países, 600 copias hasta la fecha, y ahora con respecto a mí, a mi formación profesional, etc., Yo soy periodista y traductora, estudié traducción en Berlitz, y soy periodista de oficio porque no acabé la carrera en la UNAM, pero siempre trabajé como traductora para medios de noticias, empecé trabajando en El Economista, fue mi primer trabajo, después trabajé para Bloomberg News, que es una agencia de noticias financieras, allí estuve 10 años trabajando, 7 en México y 3 en Madrid, después trabajé para El Universal, para la sección en inglés de El Universal, y bueno, después estuve en Associated Press un rato, y ahora sigo siendo traductora, pero para un banco, ya no estoy con los medios. Pero bueno, esta formación de periodista me sirvió para investigar la danza oriental, no como bailarina, sino como periodista. Ahora, como bailarina, yo empecé tomando clases aquí en México, mi primera maestra fue Amar Lamar, que es una mexicana que trabajó 10 años en Dubái, muy exitosa, de hecho fue la primera mexicana en bailar en Oriente Medio profesionalmente. Tomé clases con Nashua, que es una bailarina brasileña, que estuvo de bailarina residente en Adonis. Y bueno, pues sí, la verdad que con ella aprendí bastante, porque aunque ella es brasileña, ella vivió en países árabes, trabajó en países árabes, de hecho salió en LBC, en Lebanese Broadcasting Corporation, bailó ahí, que en unos años que no era fácil, ¿no? Y bueno, después tuve la suerte de que por mi mismo trabajo me mandaron a España, y en España tuve la fortuna de estudiar con maestras como Ana Zahida, que fue la primera española en formar parte de las Bélgica Superstars. Sí. Y otra maestra que quiero muchísimo, que se llama Claudia Sensi. La danza salga de adentro hacia afuera, y se ve mucho más distinta cuando la danza tiene fondo, que cuando nada más tiene forma, y eso me lo enseñó mi maestra Claudia Sensi. Bueno, después así he tomado seminarios con distintas bailarinas, de la que más me ha marcado, por supuesto, Randa Camel, una excelente bailarina. Es que es Randa. Es Randa, es la quien baila como Randa. Randa es Randa. Y también Didem de Turquía, la verdad que de las artistas actuales de la danza oriental, a mí Didem, si me dejas en palabras, ¿no? De las bailarinas que realmente considero que son un artista, ¿no? Y bueno, hay distintos maestros y maestras. También con Nesrin de Reda Troop, Mayida nos hizo el favor de traerla en la edición pasada del FIDA, y antes yo había tenido oportunidad de estudiar con ella en Egipto, en 2010, cuando viajé con mi maestra Claudia Sensi. Bueno, eso con respecto a la danza. Ahora, con respecto a la música, pues yo empecé primero aprendiendo árabe, porque yo quería saber qué decían las canciones, nada más sabía Javibi, que era mi amor, y yo digo, quiero saber más. Y así, la, 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 que es, ¿no? Exacto. Entonces, no, yo necesitaba saber qué decían las canciones. Empecé tomando clases aquí en México con maestros particulares. Cuando estuve en España, tuve la fortuna de tomar clases ya formalmente. ¿Y tomaste qué árabe, perdón? Ah, clásico. Que, por cierto, chicos, no sirve para nada, porque en la calle no se habla árabe clásico. Y después me surgió la curiosidad por la música. Tuve la grandísima fortuna de conocer al maestro Gishan Bilush, que es autor de este libro, que se llama 40 canciones árabes traducidas al español. El maestro Bilush regresaba del Conservatorio de Marrakech, y le pregunté si me podía dar clases de canto. Aceptó, me empezó a dar clases de canto árabe. Y, guau, pues, realmente el maestro Gishan es, pues, todo en escuela, ¿no? Puede aprender no solo canto o idiomas, sino también música, ritmos, etcétera, ¿no? Estuve estudiando con él un tiempo, después empecé a tomar clases de Rick, pandero árabe, con el maestro Francisco Bringas. Ah, buenísimo. Y, bueno, después tomé un año con él, y después dejé de tomar clases con él, y el maestro Gishan Bilush me hizo favor de invitarme a tocar en su orquesta, que es Norma Records. Y, la verdad, ser músico sí cambió muchísimo. Sí, te cambia. Como entiendo yo la música para poderla bailar. Porque antes, no entendíamos bien, sí, o ya los instrumentos seguían la musicalidad de la canción, pero todos estos cambios de ritmos, y en qué parte va Guasa, y en qué parte va Maxon, y en qué parte va Ballardy, y ahora va Maxon Sarie, y todo esto... Y la capa de los instrumentos, cómo va cantando, la composición de todos los instrumentos dentro de la melodía, ¿no? Todo eso realmente ha hecho una diferencia en mi forma de bailar, y sobre todo en mi forma de enseñar. Yo tengo una escuela que se llama Estudios El Javibi, la abrí hace 12 años, y, bueno, en esta escuela, mi forma de dar la clase cambió mucho, a raíz de que yo me volví músico. Entonces, la verdad, fue una inmersión total en el mundo árabe. También estudié Islam mucho tiempo. Estudiar Islam ayuda a uno a entender la idiosincrasia de los árabes, y la cultura, es muy importante también conocer a personas árabes para, pues, entender su... ¿Su visión? Su visión del mundo, su forma de ser, incluso sus expresiones. Su música, qué es lo que dicen, ¿no? A través de eso. Claro. Y los gestos, ¿no? Si están haciendo así, pues, ¿qué están diciendo? Sí, muchas cosas que... Muchas cosas que solo se adquieren en contacto con esta... Con la cultura, directamente. Con la cultura, así es. Pues, es una gran trayectoria, ¿no? Muchas gracias. Y cuéntame, o sea, ¿cómo ha sido, cómo fue tu viaje a través de, pues, para escribir el libro? O sea, ¿qué cosas te hubo como de retos que tuvieras que ir superando, ¿no? Para llegar a esto. Bueno, para poderme yo preparar para escribir este libro, tomé un curso de Egiptología, a través de la plataforma Cursera, que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona. Aparte, yo estudié Historia del Arte en el Instituto Cultural Helénico. Entonces, el principal reto fue hacer la línea de tiempo. O sea, ¿cómo voy a unir la época faraónica con las esclavas caína de Asquillán de Arabia... Bueno, de lo que era la península arábiga, todavía no era Arabia Saudita en ese entonces. Entonces, después, ¿eso cómo lo voy a conectar con el Andaluz? ¿Y esto cómo lo voy a conectar con el Egipto mameluco? ¿Y cómo voy a meter a la Zuletnael de Argelia? ¿Y cómo voy a meter al Imperio Otomano? ¿Y después cómo voy a llegar al Egipto de finales del siglo XIX, donde las gahuas se actúan en las calles? ¿Y luego cómo voy a meter las alas de Badiema Sabni y otras empresarias de la época? Para llegar a la época de oro del cine egipcio y después de ahí ir al cine egipcio actual con los hermanos Sopkin.